Son 200 euros en vivo, pero en el resto de Galicia son 150. Los alquileres de mercado sabemos que en vivo, la verdad, no son baratos, son 300 y 400 euros, y bueno, pues ya no puede pagar ese alquiler de mercado. Entonces, de alguna manera, a ver, queríamos un poco denunciar la situación de Vanessa, pero de muchas otras familias que están en esta misma situación, incluso peor. Y también, de alguna manera, pedir, prácticamente, si alguien le alquila una vivienda, sin pedirle aval, porque ese es otro de los problemas que le pedimos a Val. Vanessa no tiene familia. Vanessa está tutelada por la asulta desde muy pequeñita, que perdió a sus padres. No tiene a nadie de familia. Solo está ella con sus dos niños. Entonces, tampoco tiene a nadie que le pueda avalar. Vanessa, lógicamente, lo que sí necesitaría es un trabajo, pero entendemos que hay como muchas otras personas, pero sería lo que solucionaría su situación real. Y por apoyar a Vanessa y a sus hijos. Bueno, hoy estamos aquí por el caso de Vanessa Abregua. Vanessa es una madre divorciada con dos hijos menores, de 9 y 6 años. Vanessa, hasta el mes de abril, era beneficiaria del Plan Abregua. El Plan Abregua era un plan de la asunta que subvencionaba a las personas con pocos recursos, hasta el 70% del pago del alquiler. Vanessa, durante estos 5 años, no cumplió nunca el pago de su alquiler. En el mes de abril se le terminó el Plan Abregua, de los 5 años, y el Plan Abregua no se ha renovado. A raíz de eso, bueno, pues Vanessa tiene una denuncia de la propietaria por impago y está pendiente de una orden de desahucio. Por una parte, la Ciudad de Galicia le ha concedido un bono de 200 euros al mes para ayuda de pago del alquiler. El problema que tenemos es el siguiente, que aún con el bono de 200 euros al mes, Vanessa no encuentra un piso al que pueda hacer frente, un piso de mercado. Vanessa tiene unos ingresos de 500 euros, más 200 euros del bono de la luna, serían 700. Vanessa podría pagar los 200 del bono y ella con esfuerzo poner 100 para poder pagar agua o luz y poder ayuntar a sus hijos con ayudas para sus hijos. El problema es que, bueno, pues todas las gestiones que se han hecho, se le pide un aval. Vanessa no tiene familia. Vanessa es una chica que, bueno, pues ha estado controlada por la suerte desde muy pequeña porque ha perdido a sus padres, no tiene familia. Y con lo cual tiene, pues muy difícil conseguir un aval. Todo el mundo tiene miedo a, pues, a avalar a, pues, un administrador de una hipoteca, por supuesto. Un poco lo que queremos decir hoy, no venimos a cargar contra nadie, contra el Consejo, contra la Junta. Lo que queremos es que las administraciones se den cuenta de la situación que están pasando miles de familias en Galicia. Que esto está pasando todos los días, que hay desautos a diario en toda Galicia y que, de alguna manera, hay que empezar a hacer frente a todo esto. Hay que reformar, pues, la LAU para que los alquileres sean estables y seguros, no solo por tres años. Y, pues, las administraciones tienen que ayudar de unas maneras más efectivas a las familias que están ahora mismo con recursos, con escasos, prácticamente en ejecución social. Nosotros lo que pedimos para Vanessa es que si alguien nos escucha y quiere alquilarle una vivienda sin pedirle un aval, una vivienda que esté entre 300 euros como máximo, y, bueno, por supuesto, si alguien pudiera darme un trabajo a Vanessa para que ella tuviera una nómina, entonces ya eso sería la solución a su problema. Entendemos que hay muchas veces en paro, pero Vanessa es una persona que lo necesita, que está sola y que tiene dos días de nueve y seis años a su cargo. Depende única y exclusivamente de ella. Si alguien puede ayudarla, se ponga en contacto, pues, con la plataforma de plataforma de hipoteca o con el Consejo o la asunta, que nos hará llegar la propuesta. Y, bueno, yo ahora creo que no tengo nada más que decir. A mí me gustaría que hablara Vanessa y explicara un poco su situación y por lo que ha estado pasando y por lo que está pasando. Pues, ante todo, las gracias a todos por este apoyo. Sin ellos no podría salir para adelante porque me vi hundidísima, porque no sabía ni dónde recurrir ni a dónde ir. Y sí, estos cinco años estuve viviendo tranquilamente, con el piso, pero es que ahora veo que se han lavado un poco las manos la asunta y me dicen, búscate la vida, o sea, pero búscate la vida en el sentido de alquílate, nadie me alquila, porque es que no tengo una nómina para alquilar. Entonces, yo lo que quiero es trabajar ante todo, trabajar y poder sacar a mis hijos para adelante y, ¿sabes?, para adelante. Con un trabajo y una vivienda digna, digna que pueda pagar. Y gracias. Si queréis hacer alguna pregunta, hay algún problema, ¿cómo está? Gracias. A ver, Vanessa ahora mismo la han demandado. Ahora mismo no hay un plazo ya definitivo de abandono de la vivienda. ¿Por qué? Porque se han retrasado los procedimientos judiciales y ahora mismo está pendiente de que le concedan un abogado de oficina y mientras no se le conceda ahora no la van a echar. A ver, también sabemos que los plazos de abandono de la vivienda en denuncias por impago de alquiler son rápidas, no tienen nada que ver con los desautos hipotitarios, que siempre a nivel de juzgados se va a largar o más, no se va devorando con recursos. En este caso no hay nada que recurrir, los desautos de alquiler son desautos rápidos, son desautos hipótesis y bueno, que no tenemos fecha, sabemos que tampoco jugamos a un plazo muy largo. Contamos que con mucha suerte que en un plazo máximo a noviembre tenga que abandonar la vivienda. Por eso en este caso, porque ha venido con lo tiempo, queremos que por tiempo me diga ayuda. Ahora estamos a tiempo de que ella pueda conseguir un trabajo o de que pueda conseguir que alguien le quede una vivienda. Por eso hacemos este llamamiento, porque ahora sí estamos a tiempo de poder poner solución al problema de la mesa y que no tenga que irse en la calle. Con dos minas de moda y seis años. Una pregunta, ¿qué ocurriría si se produce el desautos y la mesa se verá en la calle todos los niños? ¿En los días? ¿En los días? ¿En los días? ¿En los días? A ver, espero que esto no llegue. A ver, por una parte desde la plataforma, tampoco íbamos a consentir que se quedara en la calle. De una manera de otra, intentaríamos parar el desautos. A ver, a ver, me imagino que ni asuntos sociales ni la Sulta van a parar por otro lado con el caso de Vanessa, puesto que pienso que le van a consentir que se vean la calle todos los niños menores. Entonces, en ese sentido, pensamos que esas manifestaciones, en llegado el momento, sí que actuarían. De hecho, en otros casos sí lo ha hecho guía, a pesar de procedimientos de desautos y buscar sanciones provisionales, o sea, provisionales, o sea, no hay otras, para pagar ese proceso. Hola, yo lo que sí quería decir una cosa públicamente a todos los colegios públicos, lo que no se puede es, si tienen un comedor social, que a un niño lo echen del comedor por no pagar el seguro, es vergonzoso, porque a Vanessa le pasó a un colegio público de Vigo, si no pagaba el comedor en el momento, los echaban a la calle. A las dos de la tarde tenía que ir a buscar al niño, a los niños. Entonces, yo públicamente quiero denunciar que es una vergüenza, que por no pagar un seguro escolar, que no puedan comer en el comedor. Gracias. El colegio de Balaidoso. Con el tema del colegio, es decir, que lo hemos hablado ahora mismo también en el Consejo, se le ha comentado a la Concepción de Asuntos Sociales que van a tomar medidas en respecto a este tema. Tienen orden del Consejo de que no se quede ningún niño fuera del comedor. Y bueno, les ha parecido vergonzoso que esto lo haya hecho este centro y han tomado nota y creo que se iban a poner en contacto con medios. ¿Ese servicio del colegio público lo lleva alguna empresa privada? Creo que lo lleva a la Concepción de Asuntos Sociales. ¿Ese servicio del colegio? El seguro de las armas. El seguro de las armas, tuve que pagar el seguro de las armas porque si las niñas no podían comer. Yo tenía la beca del comedor, pero tenía el seguro de las armas, pero damos un plazo de unos días, sabiendo mi situación. Y yo, no, no, ese mismo día tuve que conseguir 31 euros y llevárselos y pidiendo 30 euros. ¿Por qué tengo que pedir y pasar vergüenza o ir a pedir 31 euros y le dije nada más? Hasta que corte un poco de días y que mis niños puedan seguir comiendo. No, si no pagas, no comen. Así me lo dicen. Las personas están aquí para recogerlos. ¿No se puede ir? ¿Pede dinero? Sí, no se puede ir. Sí, entonces no conozco. ¿Podrías decirme quién fue el responsable de que te comunicabas? Sí, bueno, no me acuerdo de un hombre, de una chica, María, creo que fue el nombre. ¿El responsable de qué? De Lapa, responsable de Lapa. Sí, responsable de Lapa. Tuve que pedirle, porque fui a la hora, para pedirle el dinero y tuve que pedirle que, por favor, me hiciera un escrito. Porque como iba a ir con la cara dura de decirle, no, mira, necesito eso, cuando no tengo mucha relación con ella. Gracias.